Si yo te dije lo de Luciano fue para darte mi opinión simplemente con la mejor intención. Alguna opinión bastante enroscada la tuya. Me dijo que la agrediste. ¿Que la agredí yo? No, te mitió, no es así. Con el que hablé fue con Rafael, nada más. Ah, fuiste a hablar con Rafael. ¿Y se puede saber de qué hablaron? ¡Elena! Elena, ¿qué hiciste normal? ¿Qué hiciste? Salí acá, salí acá. No hice nada, no hice nada. La tiene secuestrada. Laura, por favor, ayúdame. Tranquila. Ulises, ¿por qué no dejas de mentir? Vos sabés perfectamente dónde está Julia. ¿Por qué no les decís que tenés a Julia en tu casa, atada a una cama? La verdad que no sé muy bien a qué te referí. Sabés perfectamente bien de qué estoy hablando, Ulises. Tenés a Julia en tu casa, atada a una cama. Laura, ¿qué decís, por favor? Este hombre suena enfermo, Antonio. ¿Qué se está diciendo? Decime que no es verdad. Pero por supuesto que no es verdad. ¿O no la conocen? Bueno, ¿por qué no van a la casa y se sacan las dudas? Por supuesto, podés venir a mi casa. Vos mismo me contaste los problemas que tiene Laura. Perdón, mis problemas. Tus problemas. Sos un enfermo, sos un psicópata. Toda la vida obsesionado con Antonio. ¿O no? Y además estabas en la cocina preguntando cosas sobre Julia. ¿O no? Estabas averiguando sobre ella. Pará, pará, pará. Pará, 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 Ulises. Pará, quiero... A ver, sí. Esther, vení, por favor. Decíles a todos. ¿Te estuvo preguntando o no cosas sobre Julia? Sí. El señor me preguntó sobre la señorita Julia. Además, mirá qué casualidad. Otro detalle. ¿Cuándo desaparece Julia? Cuando Ulises llega a la estancia. ¿O no? Bueno, lo cierto es que yo no voy a tolerar este destrato. Disculpe. No, no, vos no te vas a ningún lado. Escuchame, vos no te vas a ningún lado. Pará, pará, tranquilo. Pará, pará. Yo no sé si este tipo es tu amigo, pero yo no me voy a quedar con la duda, ¿ok? No, tiene razón, Javier. Después pensá lo que quieras de mí, Antonio. Que estoy enferma, que tengo problemas. Pero ahora vamos a rescatar a Julia. Sí. Sí, claro. Vamos a ir a tu casa, Ulises. Sí, claro. Me parece muy bien. Yo me quedo aquí esperando noticias. Cualquier cosa lo llamo. Mirá, Tony, me parece un disparate. Pero vamos. Ya está, estoy bien. Me duele un poco el cuello y la espalda, pero estoy bien. Pero te diste un buen paso. No es esto que te va a hacer bien. Ay, me siento tan culpable por haberte pedido que me reemplaces. No, pero no tiene nada que ver. No fue por eso. No fue tu culpa. No. Yo me caí porque nada. Fui torpe, nada. Pero, pero, ¿cómo vos la reemplazaste a Cuca? No entiendo. No entiendo. No, bueno, cosas... Sí, sí. No importa. No fue. No importa. Lo importante es que justo estaba Pedro y me pudo traer para acá. Pedro y Agustín. Los dos. Porque siempre que te pasa algo, no tenés a Agustín que te andan dando vuelta como una mosca alrededor. Siempre le están dando vuelta. No falla, ¿eh? Para Agustín. Ay, Dios. Perdón. ¿Se puede? Sí. ¿Se puede? No, no, no. No sigamos nosotras ya. ¿A dónde sigamos? ¿Vamos? Sí. ¿Cierto? Quería saber cómo estabas. Bien. Bien, estoy mejor. Fue un... Un golpe nada más. Tomá. Dios mío. Bueno. ¿Qué pasa? Vos me pasás irrompible. Bueno. Estoy un poco sucio. Estoy trabajando. No pasa nada. Me encanta que estés trabajando. ¿Dónde vas con esto? No, nada. ¿Eh? ¿Qué pasa? No, nada. Digo, ¿qué? Te quedaste medio así tocadito después de que nos descubrió la chiquita esa. No, no. Me hubiera encantado que nos quedemos ahí un rato más en el sillón. Yo me hubiese quedado todo el día abrazados. Acá es mi trabajo. No está bien que estemos a los besos. ¿A dónde vas con esto? Tengo que ir a hablar con Lisandro, con Antonio, en verdad, por el tema de los límites de la tierra. Pero no quiero. ¿Por qué no querer? Y porque cuanto más avanzo con ese tema, menos tiempo me voy a quedar acá. Bueno, pero eso sería bueno porque te estaría dando lo que querés, ¿o no? No, no es lo que yo quiero. Es lo que me corresponde, pero igual estaría menos tiempo con vos. ¿Pero qué? ¿No nos podemos ver si te vas de acá? Sí. Vos siempre decís la palabra justo al momento preciso, ¿eh? La tenés atada. Bueno, me voy a terminar esto. Bueno, dale. Chao. Hacés reír. Eso es bueno. Sí. ¿Y por qué gritabas mi nombre? Tuvo una visión. Y trate de impedir que te pasara lo que... Lo que vi. No, Agustín, no fue una visión. Yo me caí cuando escuché que vos gritabas por mí. ¿Qué querés decir? Que si yo no hubiese escuchado tu voz, quizás, no sé, no hubiese perdido el equilibrio. ¿Puedes saber qué carajo haces acá? Por favor, Pedro. Nada, te voy a saber cómo estabas. ¿Y cómo va a estar? ¿Cómo va a estar mal si se cayó de una escalera a la espalda por tu culpa? Vamos, ¿qué están haciendo secando lo que ya está seco? Vengan a ayudarme al depósito, por favor. Ya vamos a enter. Ahora vamos. Y encima te venís a hacer el preocupado. No tenés miedo que te denuncien, que hagan un juicio, ¿eso es? No, pará, pará, Pedro. Vení, vení acá porque no terminé de hablar. Pedro. ¿Pero qué es lo que estás mirando tanto ahí? Mirá, tres segundos y te enterás. Uno, dos. No terminé de hablar. Sí, terminé de hablar. Yo te dije, a ver, la quería saber cómo estaba, nada más. ¿Pero vos te creés? ¿Provocás un accidente y después te hacés el preocupado? ¿Vos te pensás que yo soy idiota, que me lo creo? Yo no provoqué absolutamente nada. Ya te dije cómo fueron las cosas. ¿Querés creerme? Créeme. No me querés creer, no me creas. No, no te creo. No te creo porque te encuentro ahí parado y Elena tirada en el piso. Entonces, no te creo. Mirá, me encontrás parado ahí porque escuché el grito de ella. Entonces, fui a ver qué le pasaba. Y efectivamente, estaba tirada en el suelo. ¿Me querés creer? Créeme. No me querés creer, no me creas. No me importa. Yo te voy a decir una sola cosa. Te lo pido por última vez. Dejá de meterte con Elena. Dejá de perseguirla. Dejála ser feliz conmigo. ¿Qué miran tanto? ¿Me quieren explicar qué pasa? ¿Pasa? Pedro no le cree que a don Agustín que estaba de casualidad en el galpón cuando Elena se cayó. Razón tiene, un poco de razón tiene. ¿Por qué? Sí, porque Agustín se la pasa persiguiendo a la Elena. Ay, es que está tan enamorado. Se le nota en la cara. Está muy enamorado, pero está muy casado también, querida. Eso es un detalle pequeño. Es verdad. En algún momento Agustín va a tener que dar un paso al costado. Es así. Bueno, vamos a arreglarla ya. Vamos. Ay, no es pena. Rápido. Tráigansele una cosa para... Estás equivocando, Antonio. Terminemos con esto. Abrir la puerta, Ulises. La verdad que esto es una locura. ¿Podés abrir la puerta? Lo que estás haciendo es una locura. ¿Podés abrir la puerta? Quiero ver a mi hermana. Sí. Por favor. ¿Querés ver a tu hermana? ¿Dónde? ¡Julian! Es por acá. Acá. ¿Por dónde? ¡Julian! Ahí, en esa habitación. ¡Julian! ¡Julian! Estaba acá, Antonio. Te juro que estaba acá. Yo voy a revisar el resto de la casa. Pero acá... ¿Acá no estaba... ¿Tu mamá, por una amiguita, que acá está tu mamá? Acá estaba mi mamá. Pero sígué tu consejo y la llevé a un geriátrico para que se sienta mucho más cómoda. ¿Estás conforme, Laura? ¿Vos no te imaginás el dolor que me estás causando con todo esto? No hay nada. ¿Por qué hiciste esto, Laura? ¿Por qué hiciste esto? Antonio, te juro. No, no, no jures más. No jures más. Estás jugando con la vida de mi hermana. Te pido disculpas, Ulises. La verdad que... Está bien. Vamos a hacer de cuenta que simplemente fue un malentendido y nos dejamos llevar por la imaginación del aula. Yo entiendo lo que vos decís. No me trates como un idiota. No soy un idiota. Lo que te estoy diciendo es que lo que sueño se hace realidad. Está bien. No te trato como un idiota. Simplemente digo ¿por qué no lo pensás al revés? ¿Por qué no pensar que lo que se manifiesta es algo que está relacionado con tu deseo más inconsciente? Pero es que no pasa por ahí, Gabriel. A ver, entendés esto. Yo tengo imágenes que no tienen sentido en el conjunto, pero después esas imágenes se hacen realidad. Se cumplen, ¿entendés? En forma de premonición. No sé cómo llamarlo. ¿Vos te acordás todo lo que sucede en el sueño en el diente de la vida? No. 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 Aparecen como imágenes, como fragmentos. que después esos fragmentos es lo que te digo, se cumplen. Yo creo que estás sublimando un deseo reprimido. Quiero decir, querés justificar la idea esta de estar con Elena, de protegerla. Pero a ella las cosas le pasan. Y le van a seguir pasando, estés o no estés. Agustín, Elena está casada y me parece que vos no estás teniendo en cuenta eso. Yo no tengo en cuenta absolutamente nada. Yo no tengo idea qué siento, Gabriel. ¿Estás seguro que no sabés lo que sentís? Josefina es... Bueno, puedo creer. Al llegar al médico tengo que ir a buscarla. ¿Te olvidaste? Sí, me olvidé. Perdón. Pensá en lo que hablamos, ¿sí? Sí, gracias. Te pido nuevamente disculpas por todo esto. Estoy bien. Ya está. No, no, ya está. Fue un momento espantoso para vos, para todos. ¿Querés saber la verdad? Sí, lo fue. Lo fue. Pero bueno, me contaste que Laura estaba bajo tratamiento psiquiátrico y bueno, por eso puedo llegar a entender. Sí, fueron muchos años secuestrada y seguramente por eso hizo este papelón que es la única manera de entenderlo, de justificarlo. Evidentemente, sí. Sí. Lo que no entiendo y lo que no se justifica es porque vos se desató a su locura. La verdad que es inentendible eso. No es fácil. No es fácil. Claro, y te resultó mucho más fácil de confiar de un amigo de toda la vida y creer que soy capaz de hacer algo tan horrible a una mujer que ni siquiera sé quién es. Yo no... no pensé. Claro, vos no pensaste. Claro, creo es eso. No pensaste. ¿Sí? Pero viniste acá a mi casa a revisar como si yo fuese un delincuente cualquiera. A ver, estoy desesperado por saber dónde está Julia. No, no, no desconfíe de vos, quise desacreditar lo que decía la boca. cuéntame cuál es la diferencia, Antonio, a ver cuál es la diferencia. No sé. No sé, tal vez me equivoqué. Probablemente no fue tan bueno el reencuentro. Yo pensé que iba a ser distinto. Era un reencuentro de hermanos. Pero me equivoqué, Antonio. Gracias. Pero prefiero café a esta hora Yo pensé que iba a tener esta reunión con Antonio Sí, Antonio Tuvo una urgencia y salió corriendo Pero bueno, que me tenés Siempre disponible para vos No me quería imaginar lo caro que me va a salir Tu disponibilidad de tiempo Por favor, Luciana Déjame demostrarte que no soy el logro que tu tía Inés construyó de mí Nunca me dejé influenciar por mi tía Tengo criterio propio Y además algo que siempre me pasó Fue confiar en mi instinto ¿Y qué dice tu instinto de mí? Que vos y yo nos vamos a llevar muy bien Voy a pedir tu café Dale Ay, Anita Qué bueno que nos cruzamos nuevamente Te quiero pedir disculpas De verdad, porque la última vez que nos vimos Bueno, yo estaba un poquito suelta de ropa Lo que hagas con tu ropa La verdad no me importa Lo que sí te voy a pedir es que No me metas en el medio de tu relación con Rafael, por favor Ah Ahora no te querés meter en el medio Pero tampoco te podés resistir a mirar Te gusta mirar, ¿no? No voy a entrar en tu juego burdo Esto es una grosera ¿Qué pasa? ¿Pasó algo? No, no pasó nada Solo que tu sobrina es como un poco Susceptible de más, ¿no? Demasiado Bueno, ya te suben el café ¿Continuamos? Por favor Era urgente Perdóname Te juro que era urgente Vamos, dale ¿Ni siquiera me vas a preguntar cómo me fue? ¿Cómo te fue? ¿Cuál me dijo? ¿Qué te dijo? No me dijo mucho Solamente que me tengo que hacer unos análisis Tengo que buscar ahora los resultados en el laboratorio Permiso ¿Qué te pasa, Agustín? Hace semanas que estás así Estás distante conmigo Te despertás nervioso Tenés pesadillas ¿Qué te pasa? ¿Ética la verdad? No sé Te juro que no sé ¿Me crees? Me cruzo al laboratorio Vuelvo y hablamos ¿Me crees? Sí, te creo ¿Me esperás acá? Sí, creo ¿Sabés que a mí las naranjas me hacen acordar a mi infancia? ¿Por qué? Eh, Ester me preparaba una torta de naranjas Muy rica, por cierto Esos recuerdos no los perdí Bueno, pero es un lindo recuerdo Sí, esos están conmigo Por favor Antonio, tenés que creerme Por favor, te lo pido Fue una pérdida de tiempo No te creo más Pero porque te juro que la vi Yo la vi con mis propios ojos Estaba atada a una cama Por Clarita, te lo juro No me jures más por mi hija Evitame esta situación ¿Está claro? No llores más Termina de llorar Perdón, señor ¿Me mandás llamar? Sí Eh, creo que escuches muy bien Laura tiene prohibida la salida de la estancia Eso significa Que vos no podés llevarla a ningún lado sin mi permiso ¿Está claro eso? Sí, señor Claro No entiendo por qué haces esto Parece que no me conocés No te conozco, Laura No te conozco Perdón, señor ¿Me mandó a llamar? Sí Necesito que le digas a todo el personal Que Laura tiene prohibida la salida de la estancia Y si ven que tiene intenciones de hacerlo Me tienen que avisar ¿Está claro? Sí, señor Sí, señor, claro Permiso No entiendo No entiendo por qué haces esto ¿Qué querés lograr? ¿No entendés? Sabés que estoy desesperado Por saber dónde está Julia Si sos capaz de mentir en algo así Sos capaz de cualquier cosa ¿Ahora entendés? ¿Qué? ¿Pero qué pasó? ¿Qué fueron esos gritos? Nada Es que no había nada en la casa de Ulises Entonces Antonio cree que yo inventé absolutamente todo Es eso Ah, bueno Bueno, no te preocupes Yo pude esperar que se le pase Y hablo con él Gracias Lo dijo muy clarito, ¿eh? La señora Laura no puede salir de Santa Elena Está bien, Osvaldo Eso ya lo escuchamos Pero algo grave tuvo que haber pasado Para que Antonio deje semejante horno Sí Para mí tiene que ver con Julia Sí, sí fueron a la casa de Ulises Bueno, los gritos de Antonio se escuchaban desde el parque Estaban como locos Ah, la que está loca es ella Ah, sí, a mí no me llamaría la atención Que hubiera tenido que ver con la desaparición de Julia Pues ya En las cosas que pasan en esta estancia A mí realmente no me dejan de sorprender, ¿eh? Aunque no lo creas Es rutina acá en Santa Elena Siempre pasaron cosas acá Pero ahora desde que volvió Laura, peor Perdón, perdón Estaba escuchando sin querer Y deberían tener un poco más de cuidado con Laura Vivió cosas traumáticas Deberían entenderla Sí, vos deberías saber cuál fue la orden que dejó tu hermano Antes de venir a decir algo O de increparnos Porque hay una orden que dejó Antonio Estás al tanto, ¿no? Bueno Vamos que te muestro No deberías estar en el medio de este tipo de hechos miríos vos ¿Ah, no? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Andar por la vida y metiéndome en lugares que no me corresponden como hacen otros? No sé bien qué querés decir, pero... No sé, no deben tener nada de qué hablar Que hablar de la vida de los demás ¿Dónde vas? ¿Estoy hablando con vos? No, estoy escuchando Pero, ¿sabe qué? A mí no me interesa meterme en Chusmerío Realmente no me interesa, no es mi trabajo Permiso Hola Acero labrado, mango de marfil Es un producto especial para usted No uso eso, gracias No usa No ¿Y por qué no prueba con esto? Un trébol, auténtico De cuatro hojas No Para la suerte No, no, gracias No, no Hágase un favor Y hágame un favor a mí Cien pesos ¿Cien pesos por un trébol? Sí, de cuatro hojas No se consigue Trae suerte Bueno, está bien Si trae suerte, entonces Gracias Gracias, muy amable Perdón Perdón Ayudame Yo sé quién sos Sí, es un pueblo Nos conocimos todos acá No, no Yo sé quién sos Vos venís de un lugar donde pocos pudieron regresar Venís de la tierra de los muertos Y trae la desgracia Agustín ¿Pasa algo? ¿Todo bien? Sí, todo bien No pasa nada Permiso, señorita ¿Quién era esta mujer? Es La bruja del pueblo De chicos le teníamos terror Pero Igual es buena persona Bueno, vamos ¿Sí? Yo ya tengo los estudios Sí ¿Vamos o me vas a dejar plantada de nuevo? Vamos, vamos Vamos Sí, comisario Lo espero entonces Gracias ¿Qué tal, Antonio? Bueno, yo estuve hablando con la terminal Pero la verdad que no me logran confirmar Si Julio se tomó ese micro o no Yo te pido Otra vez disculpas por esta situación que generó Laura La verdad que fue todo una pérdida de tiempo Está bien, Antonio No te preocupes Ahora lo que importa es encontrar a mi hermano Sí Yo le pedí a Peralta justamente que Viene a la casa ante Elena para hablar con Laura Para que explique lo que hizo Antonio Hola Podríamos, hola ¿Podríamos hablar? ¿A solas? Hablá lo que quieras delante de Javier, no hay problema Bueno, no Quería saber por qué le gritabas así a Laura, ¿no? No sé Me parece que Se está pasando un poco, es tu mujer, tu esposa Justamente por eso me aguanto todo lo que me aguanto Pero se acabó, se terminó Bueno, está bien Pero si lo habláramos tranquilo, a lo mejor Podés, este Ya aguanté todo su manejo No quiero aguantar más nada No quiero que opines de lo que no sabés ¿Está claro? Está bien, está bien Solo quería ayudar De más hasta decirte que Para lo que necesites Puedes contar conmigo Bueno, gracias Antonio Mirá, yo sé que tu esposa está pasando por un mal momento Tal vez Me tengo que arreglar por mi cuenta Y no molestarte No, no, de ninguna manera Yo quiero saber dónde está Julia ¿Dónde está la familia? Don Antonio está reunido con Javier Con el hermano de Julia Y don Agustín acaba de volver del pueblo Que parece que se fueron al médico a hacer un estudio Tampoco te pregunté tanto No Quería saber dónde estaba la familia No vida y obra de todo el mundo No aprendés más vos, ¿no? Seguís pendiente de lo que nos pasa a nosotros Los de arriba Bueno, será que los de arriba Hacen demasiado quilombo, ¿no? ¿Qué? Que los ojos se pueden cerrar, sí Pero los oídos, no Tenés razón La culpa es nuestra Que hablamos delante de ustedes Como si fueran un mueble Deberíamos saber Que están siempre al acecho, escuchando Y vos deberías saberlo más que ninguno Porque vos venís de abajo también Por suerte me había olvidado Ah Pero verte a vos Me recuerda a las miserias De vivir entre los pobres Me recuerda al lugar Al que nunca voy a volver ¿Estás segura? Seguí limpiando Antes de que te limpie yo a vos Vas a venir abajo Te meto dentro Un frasco de dulce de leche No, uno de durazno, mejor Si te ahogás bien Con el almirad Amárrala Quise hablar con Antonio Y no pude Está irreconocible Nunca lo vi así Escuché decir que llamó a Peralta Para que venga a hablar con vos Te dije que tengas cuidado Laura Si la policía se mete en todo esto Es muy peligroso para nosotros Pero le estás hablando Le estás diciendo cualquier cosa Lisandro De verdad No tengo nada que ver Con todo esto De verdad Bueno, a ver Me estás ocultando algo Si una estrategia te salió mal Contame Y lo podemos resolver juntos Qué maravilla Pero soy convincente Soy mejor actriz De lo que creí ¿Se puede saber Por qué estás tan tranquila? A ver ¿Vos te pensás Que yo me voy a exponer De la manera en que lo hice Si no tengo algo Que me respalde? ¿Cuándo vas a aprender, Lisandro? Laurita nunca da un paso Sin pensar en el próximo ¿Y cuál es el próximo? Esto Ahí tengo las pruebas De que todo lo que yo dije Es verdad ¿Ves? Te dije que los iba a filmar ¿Cómo no lo voy a hacer Estando ahí? Laura, ayúdame ¿Pero por qué no se lo mostraste Antonio esto todavía? Porque también te dije Que necesitaba Mostrarnos vulnerables Yo quiero que Antonio Tenga que pedirme disculpas ahora Si yo se lo mostraba No me iba a maltratar Como lo hizo Yo quería que me vean así Atormentada Castigada Para que la culpa de Antonio Crezca, ¿no? Que sea realmente Enorme ¿Vos te das cuenta Que la vida de Julia Está en juego, ¿no? ¿A vos te importa? ¿Cómo? A mí menos Ahora Lo que tengo que hacer Es dejar pasar Un tiempito Para que la furia De Antonio crezca Y después sí Voy y se lo muestro Está bueno, ¿eh? Dejar que las cosas Suban, suban, suban Suban Porque entonces Cuando caen El golpe Es durísimo Luciano no tiene nada Que hacer acá Ahora, te podés calmar Te podés calmar No, no me puedo calmar Si hubieras visto Cómo me habló No me hablarías así Pero seguramente Vos la fuiste a confrontar No la confronté Es una mala persona Por Dios ¿Cómo nadie se da cuenta? ¿Sabés que te desconozco Cómo te pones así? Cuando reducís todo A malo o bueno Te desconozco Yo no puedo creer ¿Qué no puedo creer? Quiero que seas mi novio Quiero que no te pongas Al menos en contra mío ¿Pero de qué sirve? Que yo meta más leña al fuego ¿Pero por qué nadie Se da cuenta De lo que es Luciana? ¿Vos te das cuenta De lo que es Luciana? Todo el mundo Se tiene que dar cuenta De algo que está novio para vos ¿No te preguntaste Que a lo mejor estás equivocada? No, no estoy equivocada Es mala persona Y quiero que se vaya de mi casa Buenas, Luca Cada día que pasa Lloro tu nombre Cada noche soy DREAN NEXT Desde 11.999 pesos DREAN NEXT Conectate Para estar desconectada Prendamos la cocina Que en cualquier idioma Quiere decir Hoy Cocino yo Porque la cocina Es nuestra Vení a Garbarino Y llévate una cocina Lombi En 12 cuotas Sin interés De 741,58 En Garbarino Pensamos en vos Con tus tarjetas De crédito macro Todos los martes Disfruta 20% De ahorro en supermercados Conseguí todo lo que necesitas Para preparar Las más ricas recetas Tentate y date un gusto Con nuestros beneficios Conocé todas las recetas En nuestra fanpage Consulta bases Condiciones y topas De devolución Y beneficios O ganomas.com.ar Macro Tu banco cerca Siempre Llevo tanto tiempo Cuando yo Regrese por ti En este mes del niño Aprovechá los combos 4G Con hasta un 70% De descuento Y pagalos en 12 cuotas Sin interés Unamos a los hermanos Hagamos que todo suceda Personal Abramos la heladera Saquemos un tomate Tres tuppers Al azar Y digamos sin miedo Yo preparo algo Porque la cocina Es nuestra Vení a Garbarino Y llévate una heladera Midea No Frost En 12 cuotas Sin interés De 1999 con 92 Garbarino Pensamos en vos Bueno, al final ¿Qué? ¿Qué fue lo que me inyectaron? ¿Vos sabés? No, yo no sé Qué es lo que te inyectaron Lo que sé que Gracias a lo que te inyectaron Ahora estamos acá Podemos Hablar y Estar juntos Sí, pero No, no Yo estoy hablando de otra cosa ¿A qué precio? Mirá Últimamente En mi cabeza Aparecen fragmentos Como Como si fueran Pedazos de rompecabezas De sueños O fantasías No sé si es pasado No sé si es presente Si es futuro Todo eso reconstruido En la cabecita rota Que tengo ¿Entendés? Entonces Son los sueños Seguí soñando lo mismo que él Lo mismo sueño ¿Eh? ¿Sí? Mirá No sé Si me querés creer Créeme Si no me querés creer No me creas El accidente que tuvo Elena Yo sabía que le iba a pasar Quise evitarlo Pero se ve que no pude Lo terminé provocando Y te sentí culpable ¿Eh? No Es que no pasa por la culpa Pasa por algo que uno Percibe Por esas premoniciones Me siento un fenómeno de circo Hablando en el patio De mi casa No No te pongas mal Escuchá A mí me pasa algo Me pasa y me pasó lo mismo Esto que decía Sentirte raro Y Victoria me hizo entender Que Que Al contrario No me tiene que dar vergüenza ¿Cómo fue la palabra? Un don Es un don Es un don que tenemos Que tengo Que vos tenés ¿Entendés? Yo tengo un don Sí, un don Como si fuera que un superhéroe Por favor Rafael, dale Dale, dale Rafael Yo te estoy hablando en serio Son cosas que me pasan Ey, ey Mirá ¿Qué haces? Shh Callate Mirá Victoria dice que Mis células se regeneran Más rápido que Las del resto ¿Entendés? Porque la laguna alteró todo Como mi sistema ¿Te das cuenta? Bueno Lo tuyo no sé cómo será En definitiva Es lo mismo Vos tenés que acostumbrarte A tener Este don No te quedes así Es así ¿Alguien sabe? No Ahora lo sabés vos Y yo no debería haberte dicho esto Agustín, por favor No digas nada Pero yo no Vos Escúchame, pará No te pongas mal Vos tenés que amigarte con esto Porque tiene sus ventajas Si lo sabés usar bien Tiene sus ventajas No vas a dejar de sentirte extraño Ni angustiado Pero con el tiempo se te va a pasar Acostumbrate ¿Sí? Vas a estar mejor ¿Qué pasó? Me dijeron que te vieron llegar muy enojada a la estancia con tu marido Y sí Estaba muy enojada porque Agustín me acompañó a hacerme los estudios Pero de repente se fue porque tenía algo más importante para hacer ¿Pero qué puede ser más importante que acompañarte a vos? Bueno, exactamente esa pregunta la hice a él Pero, como siempre, no me quiso contar ¿Cómo dieron los estudios? No, no sé Los tiene que ver un especialista todavía Y ahora estoy con la cabeza en otro lado, Marisol Estaba saliendo del laboratorio Y me encontré con Edelmira ¿La bruja que te hizo de los trabajos de magia negra? Ella Ella misma Estaba con Agustín Estaban hablando ¿Y qué hacían? No sé, no tengo idea Supuestamente se cruzaron por casualidad Imagínate yo Llego ahí, los veo juntos Casi me muero De verdad tenía el corazón en la boca Pasé un momento espantoso Me imagino el pánico que habrás sentido Si igual fue raro No sé, porque sentí como que ella tenía más pánico que yo Tenía una cara como... Nada, de asustada No, pero esa mujer tiene la misma cara de desquiciada desde que la conozco No sé, me fui con una sensación muy fea Como una energía rara Igual esas cosas del futuro Es mentira El futuro se lo hace uno Hablando del futuro ¿El negro ya está? ¿Se fue de la estancia? No, pero le pedí a Lisandro que le preparara la liquidación Me imagino que se lo vas a entregar vos Me parece un poco violento A lo mejor le pido a alguien que se la entregue Mejor ¿De qué te reís? De lo evidente que sos, me río, Marisol Es que te juro que me da risa Porque yo te escucho hablando de... No sé, sobre tu pasado Que lo querés dejar atrás Que querés seguir adelante, pero... No sé, siempre seguís como estancada en el mismo lugar Como que en un punto no estás tan segura de dejarlo atrás Sí que estoy segura Lo que pasa es que no... No sé qué hacer No sabés qué hacer Lo que tenés que hacer es entregarle ese dinero al negro en mano Y ya está, se cierra una etapa, Marisol Esa es la única forma que tenés Para dejar tu pasado atrás Le estoy esperando la llamadita a la capital A ver si me confirman el laburo Pero bueno, me gustaría que salga el de la costa mejor, ¿no? Para poder conocer el mar, ¿no? Las ganas que le tengo de conocer el mar Pero bueno, salga el trabajo de trabajo Trabajo de trabajo, gracias a Dios Y los que vayan a venir, uno está para eso, ¿no? Para apretar Y hay que apretar los dientes y darle para adelante ¿Y vos acá ya hablaste? Eh, no, todavía no hablé Primero me confirma y después hablo Con don Antonio No voy a hacer las cosas al revés Tenés razón Yo también tendría que hablar por lo mío, ¿no? Vos sos una chica bárbara Sos divina Sos muy linda gente La verdad que sos una mujer de hierro Tenés razón Me hicieron a mí y rompieron todo lo molde No me gustaría a mí tener el molde Con el que te hicieron algunas partes Negro Vos y yo nos vamos a llevar bien Siempre y cuando no me mientas vos a mí Noticiosa Vida de horno Prequita noticia ¿Qué pasó? Parece que Ana le quiere dar el olivo a Luciano Bien Eso en mi barrio se llama marcar territorio Territorio, ¿qué territorio? Territorio se marca con el alambre ¿Qué territorio? Ay, pero por favor Es obvio que estás celosa del Rafael Evidente ¿El Rafa? Sí Yo no sé lo que le ven a ese tipo El cachivache Callate, negro Y Josefina volvió a echar una furia Porque parece que a Agustín se la olvidó en el médico Ay, no me da una pena, Josefina Yo no entiendo cómo la señora Josefina No se da cuenta que al marido de ella No le importa nada Y encima, después de todo Me la tuve que fumar a Marisol ¿Qué te dijo la Marisol? Me dijo que era una chismosa Que era una lleva y traiga ¿Chismosa vos? Chismosa yo Mirá, qué mala que la gente Comenta cualquier barbaridad Cualquier cosa Y otra cosa que les tenía que decir Ay, no me acuerdo que era otra cosa Se te va a bajar Ay, Javi ¿Qué novedad es? No, la verdad es Julia, nada Yo vengo a estar con Antonio Viene el comisario Peralta para acá ¿Y a qué viene el comisario? Antonio sospecha que Laura está metida En la desaparición de Julia Y bueno, quiere que la interroguen Eso era lo que me olvidaba de contarle Que parece que don Antonio Está sospechando de Lalo ¿Qué y Lalo? La loca Mi hermano No podés respirar ahora ¿Qué haces acá vos? ¿No tenés que estar descansando? No, golpe, ya estoy bien Vení, sentate Gracias ¿Y ustedes qué hacían? ¿Qué novedades? ¿Qué novedades? Te cuento No sé de qué te reís De verdad te lo digo Está jugando demasiado al límite Pero si Ana fue la que me vieron atacar Yo solamente me defendí No me refiero a Ana nada más Estoy hablando de Victoria ¿Y Victoria qué? Victoria se volvió una piedra de nuestros zapatos Fue un problema muy grande Yo no lo hice como un tema personal Ah, no No es personal Qué casualidad que las dos tuvieron algo que ver con tu novio No me subestimes Yo sé perfectamente separar lo personal de lo laboral Bueno, explícalo entonces Porque si la seguís atacando a Ana Ella no va a parar hasta sacarte de acá de Santa Elena Yo te quiero recordar que las decisiones en esta estancia lo toman los hombres ¿Está? Y yo tengo a todos los hombres metidos en mi bolsillo Especialmente al tío Lisandro Lo sé, lo sé Me consta que manejás muy bien el arte de la seducción Pero sería bueno que lo puedas también implementar con Ana Ya perdimos la fórmula Yo no quiero que perdamos la laguna también Tenés que hacer hasta lo imposible por permanecer acá Lo es Bueno ¿Otra vez acá? Ya me iba igual, ¿eh? Si necesitas algo Sí, dale, gracias Hasta luego Hasta luego Vino a disculparse por la manera en que me trató su novia Que me atacó, me gritó ¿Anita? ¿Anita? Sí, Anita ¿Qué te dijo? Me empezó a gritar, me quiere echar de la estancia Se puso celosa seguramente porque nos vio ¿Echarte de la estancia? Sí Claro ¿Qué? Me empezó a gritar como una loca Yo le dije que estaba acá por tema de la laguna Pero ella no entró en razón Y empezó a gritarme y me quiso atacar Bueno, bueno Tranquila, dejame que yo me ocupe ¿Vos estás a ocupar? Sí, yo me ocupo Ya no Llevaremos la venta Cuando yo regrese por ti ¿Me dejas pasar, por favor? ¿Te podés correr, por favor? Te molesta, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué molesta? Que no estás acostumbrada a que nadie se ponga en tu camino Que nadie se atreva a meterse en tu camino Dale, no me hagas decirte que soy tu patrona Que me dejes pasar, dale, no me molestes Lo haces todo el tiempo, no hace falta que lo digas Lo demostrás todo el tiempo ¿Por qué no me decís la verdad? ¿Y para vos cuál sería la verdad? La única, hay una sola verdad Decime que te da bronca Que estás que volás de rabia Que estoy empezando una relación con Luciana Déjame pasar Pensé que iba a resultar ¿Quién estaba ahí afuera? Nadie, no estaba nadie Decime la verdad ¿Con quién hablabas? Con nadie De verdad, no hablaba con nadie ¿Por qué mentís? No, no estoy No estoy mintiendo Con la única persona que yo hablo desde hace días es con vos Es la única persona que yo veo Entonces decime la verdad ¿Con quién hablabas? Así es en la plata, esto miserable Por eso es hacer rico Porque no cambian los electrodomésticos Más en la regla de esta porquería Decime cuánto vale una juguera ¿Por qué no la compran y listo? Negro ¿Qué es? El sueldo del mes El aguinaldo Las vacaciones Y un extra por los servicios prestados Mira Muy bien Nunca pensé que iba a llegar a este momento La verdad No hace falta que lo cuentes Que mame esto y terminemos ya Como no, patrona Como usted diga Supongo que estará todo lo que dice la ley Todo, ¿no? Esperá, Elena Hay algo que quiero darte ¿Qué cosa? Los tréboles de cuatro hojas Dan buena suerte Y yo quiero que Este lo tengas vos Pero son muy difíciles de conseguir ¿De dónde los sacaste? Bueno, justamente es eso Lo que los hace Tan especial ¿Y por qué querés que lo tenga yo? Para que te cuide de mí Si vos tenés eso con vos No te va a pasar nada malo Y yo voy a poder acercarme Sin temor a lastimarte No, Agustín, no No hay talismán que pueda salvarnos De nuestra desgracia Tomá Cada vez que nosotros estamos juntos Salimos lastimados Hasta tus sueños tratan de advertirnos Que no nos acerquemos Quizás lo que tenemos que hacer Es aceptarlo, ¿no? Perdón Permiso Le devuelvo la lapicerita también ¿Cuándo se van? No sé Supongo que en unos días ¿Cómo supongo? Sí, supongo Tengo que terminar de arreglar algunas cosas Cosas mías De acá De la vida que he llevado ¿Qué pasa? No tengo unos días Para terminar de hacer mis cosas He pasado una vida en esta estancia ¿Qué? ¿No me merezco algo? ¿O con una liquidación de mierda me arreglan? Me hubiese gustado Que las cosas terminaran de otra manera Mira, si te hubiese gustado Porque hiciste lo que hiciste Tenés razón Listo, basta Terminemos acá No nos digamos más nada Escuché cuando Hablabas con el Padre Baristo Y le decías todo lo que sentías por mí Escuchate ¿Y entonces? Yo elegí estar arriba Yo elegí fingir Elegí tragar Elegí la soledad Todo para cumplir mi objetivo Y lo lograste, Marisol Seguí tragando Y seguí estando arriba ¿Qué problema hay? Así cumplís tu objetivo ¿Eh? Como vos decís Tu objetivo No te hagas el gracioso Y no me hables así Para mí también es difícil todo esto Vos escuchaste lo que me pasa a mí con vos ¿No es cierto? Lo escuchaste Y a vos, ¿qué te pasa conmigo? ¿Qué te pasa? Mejor me voy Mejor te vas porque ¿Por qué te vas? ¿Eh? Porque si tú Se te van a aflojar Las tabas ¿Ese que estabas en tu cuarto? No Estaba acá Tranquilo No me voy a escapar Antonio ¿Por quién me tomaste? ¿Por qué hiciste esto? A ver ¿Por qué no hiciste perder tiempo? A ver, explícame ¿Qué ocultas? Decime, ¿qué ocultas? Antonio, no Laura No te creo, ¿sabés? No creo en nada En lo que estás haciendo Para mí sos una sospechosa En todo esto Por eso está viniendo Peralta ¿Sabías? Está bien ¿No te importa? No, no es que no me importa Es que nada me va a doler más Que todo el maltrato Que estoy recibiendo de parte ¿Y tus acciones? ¿Por qué fuimos ahí Si no había nadie? Explícame ¿Qué me ocultas? No merezco esto No merezco esto Yo quise ayudar Porque la verdad es que Lo único que quise hacer Es que tonta No me di cuenta Me había olvidado ¿De qué cosa no te olvidaste? Que la filmé ¿A quién filmaste? La filmé ¿De qué hablas? Lo que pasa es que me empezaste A maltratar tanto Que la verdad que me, no sé Me quedé como ciego ¿Pero a quién? ¿A quién la filmaste? A Julia, la filmé La filmé ¿A Julia? Yo la vi atada a la cama de Ulises Ahora la vas a ver vos Laura Laura, por favor Ayúdame ¿Me crees ahora? ¿Me crees ahora? ¿Me crees ahora? Estaba rezando, Ulises Estaba rezando ¿O estaba cantando? No vi a nadie Julia 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 ¿Por qué haces esto? No vi a nadie Ulises de verdad No vi a nadie ¿Por qué arruinas todo Julia? ¿O te das cuenta Que me dejas un solo camino? No vi a nadie Ulises Adivina cuál es ¿Cuál es? No sé Matarte, Julia No, no, no Matarte Ya está todo listo, mi amor Ya está Ya está todo listo La bruja me lo dijo Que yo había vuelto del otro lado Y que traje la desgracia ¿Estás segura que eso no se puede revertir? Nunca podés revertir nada Y tu marido es la maldición acá Vos sos una bendición, hermano ¿De qué estás hablando? ¿Qué pasó? Julia La tienen secuestrada, eso ¿De qué estás hablando? Cuca ¡Julia! ¿Qué haces? ¿Qué harás? ¿Qué haces? El rosario que le di a Julia ¿Estábamos bien? ¿Estábamos bien? Tranquilo, Ulises Tranquilo ¿Y eso? No sé, hice lo que sentía ¡Julia! Nuestra historia no merece terminar así ¡Julia! Vuelve loco mi pensamiento Nunca lo digo, pero lo siento ¡Ay, Juli! ¿Qué haces? Tú me tienes Y estás conmigo Lluvia de estrellas Que se...